El Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez también tendrá jornadas de vacunación en diferentes puntos de la ciudad y también en la zona rural, con el objetivo de que los niños y personas adultas completen su esquema de vacunación. El hospital está comprometido con la salud de sus usuarios. Por esta razón, se llevará a cabo esta jornada en los diferentes puestos de salud de Tuluá y del corregimiento de la Marina. Teniendo en cuenta la segunda jornada nacional de vacunación, Semana de las Américas, donde el lema es Estás protegido, ponte todas sus vacunas, el Hospital Rubén Cruz Vélez se vincula a esta jornada con cierre el día 30 de abril, donde tenemos cinco puntos de vacunación fijos, los cuales son sede principal, Hospital Rubén Cruz Vélez, Puesto de Salud Portales del Río, Parque de Primera Infancia Barrio San Antonio, Puesto de Salud La Marina, Puesto de Salud Nuevo Farfán y Supermercado Surtifamiliar del Barrio Chiminangos. La jornada de vacunación que brinda el centro hospitalario está dirigida a cierta población dependiendo de los biológicos. El esquema de vacunación regular va dirigido a todos los menores de seis años, donde se hace un refuerzo de sarampión y rubeola a los menores entre dos a once años. Es muy importante que los papás, las mamás o los acudientes tengan en cuenta que es un refuerzo que es de mucha importancia para los niños. Igualmente hay otro tipo de biológicos para población adulta, como es el tétano, que va dirigido a mujeres entre 10 a 49 años, niños de 18 meses para fiebre amarilla o personas que van a viajar, los cuales deben presentar su tiquete de viaje y su documento de identificación para verificación de la información. Las personas interesadas en asistir a esta jornada podrán hacerlo durante este horario de atención y cumplir con estos requisitos básicos. La jornada está definida a partir de las siete y media a dos y media de la tarde en los puntos de vacunación antes mencionados. Deben presentar su documento de identificación y el carnet de vacunación para hacer la verificación del esquema actual de cada uno de los usuarios. No, no es necesario tener afiliación en salud. Vacunación regular es uno de los programas sin barreras, o sea que todos están cordialmente invitados para que se acerquen el día 30 de abril al cierre de la jornada de la segunda semana nacional de las Américas. El hospital sabe lo importante que es que sus pacientes estén al día con las vacunas. Para mayor información de las jornadas de vacunación que realiza la institución pueden ingresar a las redes sociales del hospital Rubén Cruz Vélez.